A ver, amigo Raúl, guapo, la suma es doble, ¿tú te la sabes? Venga, vete tocándole y diciéndomela. Uno más uno, dos, cuatro, tres más tres, seis, cuatro más cuatro, seis. Mira, a ver, cuatro más cuatro, ocho. Ocho, cinco más siete, seis más siete, doce, siete más siete, siete más siete, siete más siete, siete más siete, catorce, ocho más ocho, dieciséis, nueve más diez, cinco, nueve más siete, nueve más siete, nueve más siete, nueve más siete, nueve más siete. Estupendo, Raúl, felicidades, muy bien. Pues ahora te voy a poner unos números, a ver si sabes qué número es este. ¿Qué número es este? El veinte. Muy bien, oye, y póntelo ahí, a ver, ¿y este qué número sería? Veintidós. Dime lo alto aquí, háblame. Veintidós. Muy bien, vamos a ver si sabes cuál es este ahora. Veinticinco. Ya, que listo eres tú. ¿Y este? Este no lo sabe, a ver. Este vale, ¿cuánto vale esta? Siete. Entonces, dilo alto. Veintisiete. Muy bien, vamos a ver, ¿y este número ahora? ¿Te lo sabes? ¿Qué número es ese? Treinta. Dilo alto. Treinta. ¿Y este? Cuarenta. Muy bien. Y este número, a ver ahora, Raúl, ¿qué número sería ese? Cuarenta y seis. No, tú te lo sabes todo. Muy bien. Venga, dos más y acabamos. ¿Y este número cuál sería, Raúl? Cuarenta y ocho. No, qué bien. Y ya el último que te voy a preguntar, ¿qué número es este? Cuarenta y cinco. Muy bien. Raúl, felicidades. Ay, que te salvaste por los pe...